Lo mío es coherencia, oportunismo político es el de Benedetti. Sergio Fajardo contestó a comentarios dejados en él. La figura del centro en la política respondió a varias preguntas de sus no sinfatizantes en redes sociales. El excandidato a la presidencia Sergio Fajardo, a través de sus redes sociales, publicó un video donde se salió de su papel de político, y al estilo influencer respondió jocosamente en comentarios de los internautas. Sobre si el centro es el refugio a los cobardes, Fajardo se refirió diciendo, ¿Eso quiere decir que los extremos en el mundo son los valientes? No. Yo no creo que el centro sea refugio a los cobardes, en la valentía de la esencia. También respondió cuando le dijeron que el oportunismo político tiene nombre y apellido. Se llama Sergio Fajardo. El exalcalo indicó, ¿Por qué? ¿Por votar dos veces en blanco? Yo expliqué y dije las razones por las que no quería votar por Petro o Duque, o por Petro y Rodolfo. ¿Ese es oportunismo político? No. A eso se le llama, consistencia y coherencia. Además, plazó un dardo al decir oportunismo político, el de BNL. Sobre si lo hubiera hecho control político a presidentes antes de Gustavo Petro, Fajardo también ofrece una respuesta. Si usted señala algo acerca del presidente Petro, entonces lo justifican diciendo, los de antes también lo hicieron. No utilicen ese argumento para las embarradas de este gobierno, porque este supuestamente es el gobierno del cambio. Durante mucho tiempo dije, ¿Para qué le responde uno a tantas personas y tantos insultos? Pero la lección que aprendí en este mundo digital es que dicen una mentira, la repiten, la repiten, la repiten hasta que se convierte en verdad, o por lo menos confunden a personas que tienen una imagen distinta de uno. Este video surge luego del comentario en la filbo en el que lo tildaron de tibio. Y es que Fajardo se ha distinguido como figura del centro político. Sin embargo, esta posición le ha generado críticas. Especialmente algunos ciudadanos recuerdan su elección de votar en blanco durante las elecciones presidenciales de 2018, que culminaron con la victoria de Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Esta situación se repitió en 2022 después de que Fajardo no lograra avanzar en dichas elecciones. Adicionalmente, Fajardo ha enfrentado calificativos de tibio por su falta de posturas definidas en momentos críticos, así como críticas por optar con un viaje a Nuki, Chocó, para avistar ballenas tras su derrota electoral. Lo que dio origen a la expresión, me voy a ver ballenas, como Fajardo. Uno termina exhausto después del día de las elecciones, algo que nunca había experimentado antes. Una sensación de vacío total, pero un amigo me supirió ir a Nuki, playa del Pacífico colombiano, a descansar tres días y acepté. Contó el ex gobernador de Antioquia en una autoentrevista realizada en 2021. Desde entonces, Fajardo ha enfocado sus esfuerzos en otros proyectos como la digitalización, sin dejar de lado su análisis sobre las dinámicas políticas, especialmente en lo que respecta a las acciones y declaraciones del presidente Gustavo Petro y su administración. Durante su reciente visita a la peli internacional del Libro de Bogotá, Facebook, Fajardo interactuó con los asistentes a través de una dinámica de preguntas centrada en recomendaciones de libros. Me encuentro en Corperias, en la peli internacional del Libro de Bogotá, preguntando a la gente por un libro, un libro, un libro, mencionó el ex alcalde de Medellín. No obstante, el inicio de la dinámica fue complicado, ya que uno de los primeros participantes le recordó su pasado político de manera directa. Cuando Fajardo le preguntó por un libro, a lo que el ciudadano respondió, no hablo con tibios. Fajardo tomó la respuesta con humor, comentando, ese es un libro, sería un buen título. A pesar de esto, la iniciativa fue bien recibida por otros asistentes quienes participaron activamente en la dinámica propuesta por Fajardo. ¡Gracias por ver el video!